De segunda de Corintios, capítulo 6. Vemos ahí en el versículo 4 y 5, hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los hombres, ¿verdad? El misionero más grande, se puede decir, ¿verdad? Que estuvo en el Asia. Y le dicen el apóstol de los gentiles, de nosotros. Quizás Pedro, el apóstol Pedro, Juan, Santiago, Mateo, todos esos apóstoles le predicaron a los judíos. Pero cuando se levanta Pablo, el apóstol Pablo, es para los gentiles. Y el que no es judío es gentil, nosotros somos gentiles. Y él empezó a viajar, a hacer viajes. Pero algo que resalta la Biblia en esto es algo muy hermoso. Duele, pero muy bonito que quizás nadie lo quisiera pasar. Dice que el apóstol Pablo, en el capítulo 6, de segunda de Corintios, y el 4 y el 5, dice que él pasó, dice, muchas, pero muchas tribulaciones, paciencia, necesidades, angustia, azote. Estuvo en cárceles, estuvo en desvelo y muchas cosas. En otras palabras, el apóstol Pablo pasó más en prisiones, en las cárceles, que en mansiones, que en una casa de lujo. Pasó más preso. ¿Y sabe por qué lo pasó? Por ser cristiano. Fue perseguido por los romanos, fue perseguido por todo donde iba. Él tenía esas grandes persecuciones. Y no solamente, dice que fue el que recibió más latigazos, más pedrada, le tiraban de todo. Él no disfrutó banquete, mi honor, sino pasó todas esas cosas, ¿verdad? Que nadie lo quiere pasar, nadie. Si a nosotros nos preguntan, decimos, señor, si usted quiere, me capacita para pasar tribulaciones. Dicen, no, no sé si lo voy a poder pasar, ¿verdad? Pero qué bueno que hubiera un hombre valiente como Pablo, como Pedro. Porque los discípulos, uno de los discípulos de ellos, y también apóstoles, miren, fueron descapitados. Profetas, como el profeta Isaías, dice que su cabecita fue. No, el profeta Isaías fue partido en dos. Y así, miren, cosas que hemos visto nosotros. Y desde el principio, ser cristiano en todos los tiempos ha sido bastante fuerte. Porque algo dijo él, qué bonito es dirigirse por la palabra. Que si todo lo que viene por la prédica, que sea por la palabra. Que nadie cometamos adulterar la palabra de Dios. Porque dice que la palabra que convence de pecado, la palabra que nos intuye, la palabra que sostiene los matrimonios, la palabra que sostiene la juventud, para que no caiga en droga, para que no caiga en tantas cosas que hay ahora, ¿verdad? Y era que levanta a los niños. Dice que intuye al niño desde pequeño para que cuando fuera viejo o grande, no sea parte de los caminos del Señor. Y eso es una gran verdad. Mi familia, pues, mi mamá fue una madre soltera, pero nos dio el regalo más grande que es el Evangelio. Y pues ahí fuimos criados, ¿verdad? Con el Evangelio. Uno más pequeño, otro más grande, pero esa casa se amaba a Dios. ¿Y qué más les quiero decir con esto? Dice que en el libro de Hechos, para confirmarles todo lo que les estoy diciendo, en Hechos 16, versículo 23, dice que después, a Pablo, después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Un hombre que no, que no era un asesino, que lo guardaran con seguridad. Y no solamente con seguridad, dice el 24, el cual recibió también este mandato y lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con cepos. O sea, mire cómo lo llevaron. En las cárceles allá, entre más hondas son, son más húmedas. Hay más, hay ratas, hay de todo eso. Y ahí es donde lo metieron a él. Y todo era por predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio. Él no fue porque era, digamos la palabra, pecador, borracho, adulto. No, no, sino por predicar a Cristo. Y sin embargo, dice que él lo mantuvo porque él decía, él decía, dice, como dice en Segunda de Timoteo 4.8, que me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Él sabía que iba a ser coronado. Así que su padecimiento, que él pasó, ahora está coronado. Y sabemos que cuando somos cristianos y pasamos de esta vida, pues tenemos una vida interna con Cristo Jesús. Aquí el cuerpo descansa, pero luego, cuando venga el Señor, seremos levantados. Y miramos también a este hombre llamado Moisés, que dice que estuvo dispuesto a dejar los lujos del palacio de Faraón. Moisés dice que era un hombre que se crió allí en Egipto. Sin embargo, él renunció, dice, renunció. Eso lo vemos en Hebreo 11.26, ¿verdad? Donde dice, ¿por qué renuncia? Porque tuvo por mayores riquezas los vituperios, o sea, los, como tuvo aquí Pablo, vituperios son sufrimiento. Tuvo como vituperio o como sufrimiento de Cristo. Mejor que los tesoros, dice, de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por eso le hemos puesto a este tema nosotros en este día, que lo que agradan a Dios, dice que los galardones que jamás pierden valor. Lo voy a volver a repetir. Dice que los que agradamos, los que agradan a Dios, los galardones jamás pierden valor. Cuando hablamos de galardón, estamos hablando de recompensa. Aquí todos los que llegamos en este día, comenzando desde los niños, vamos a tener recompensa. Y no venimos para que Dios nos recompense. Venimos porque amamos a Dios y queremos conocer a Dios cada día más, ¿verdad? Y en estos cortos minutos estamos hablando de la palabra de Dios, que es la que nos divierta, la que nos sana, la que nos da fuerza. Porque sabemos que estamos viviendo tiempos bastante bien peligrosos. Los niños están en peligro. Hay un odio contra Dios en este momento, a nivel mundial. No solamente la China comunista, no solamente en Nicaragua comunista, no solamente en Cuba. Sino que hay un odio contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. ¿Y qué está amando mala gente? La mentira. El enemigo cree que está ganando. Pero nosotros, como cristianos, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios para que vengan todos al conocimiento de Dios. Y que no seamos solamente nosotros salvos. Sino los que no han sido salvos. Duele. Cuando una persona... Miren, yo siempre he dicho que en los hospitales hay más peligro, que se mueve el enemigo. Porque mueren muchas personas. En las cárceles están los presos. Yo sé que ahí se sufre. Están en depresión. Ellos están llorando porque quizás es un esposo que quizás cometió el error y lo confundieron. Hay muchos inocentes en las cárceles. Y se mueve el enemigo. Pero más, ¿dónde se mueve? En los hospitales. En estos hospitales de Norteamérica son hospitales de miles y miles y miles de personas que están ingresadas. Una del corazón, una de diferentes enfermedades. Pero le quiero decir que mueren muchas personas todos los días. Y nosotros tenemos el deber de orar por esas personas que no se vayan sin Cristo. Porque ahí el enemigo llega y visita. Como les digo, la diferencia entre la cárcel y el hospital. En el hospital hay más peligros porque hay muerte. Y cuando la persona se muere sin Cristo, miren, es bien peligroso porque va a despertar en un lugar desconocido que se llama el infierno, ¿verdad? Y por eso nosotros... Y lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Está escrito. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que dice que cada acto que hagamos nosotros, cada palabra. O sea, que nosotros, como la joven que dijo que el domingo yo traigo una invitada. ¡Qué hermoso lo que se ha hablado en esta noche en pocas palabras! Ella va a traer a una persona. Y eso es maravilloso. Eso le agrada a Dios, ¿verdad? Y dice que cada uno recibirá su recompensa. Cada uno. Lo primero que sigue diciendo aquí la palabra de Dios en un libro. Vamos a este libro. Primera de Corintios 3, 6 y 8. De 6 al 8. Primera de Corintios 3, lo que están ahí leyendo. Yo planteé, dice, Apolo regó. Pablo está diciendo, yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni que el que planta es algo y el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Qué bonito. Unos traen a las personas, otros predican, otros cantan, otros tocan los instrumentos. Pero el que da el crecimiento en todo esto y el que bendice, el que da galardón, el que da el premio, el que da el regalo, el que da la recompensa, es Dios. Dios, aquí nadie somos más grande que el que planta y el que planta y el que riega son la misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Eso tenemos que tener bien claro. Yo siempre estoy diciendo aquí, allá en el cielo no entran pastores, apóstoles, todos tienen un título. Pero allá entra en el título que vale aquí, es ser hijo de Dios. Eso es lo más importante. Ese es el título de los títulos a través de la Biblia para todos aquellos que amamos a Dios. Que seamos hijos de Dios. Porque el que es hijo de Dios no peca. El que es hijo de Dios no miente. ¿Le falla? Claro que sí. Nosotros tenemos el cuerpo glorificado. Pero en cuanto no mal, nosotros le fallamos a Dios, venimos con lágrimas y le decimos. Y tampoco estamos en un estilo de vida de estar practicando el pecado. Sino que le decimos, Señor, mira, te ofendí ahora. Yo me arrepiento de que nunca más lo vuelva a hacer, Señor. Venir valientemente y decirle, Señor, porque si tú me consideras una hija de Dios, un hijo de Dios, ¿cómo yo voy a ofender a mi padre? Y aquí estamos hablando de la vida eterna. Y para ir terminando, les quiero decir que la recompensa de Dios no está limitada. No está limitada. O sea, algo importante que dijo ella. Estoy diciendo todo lo que ustedes han dicho. Cuando ella dijo, queremos que todos los cubanos vengan a Norteamérica. Qué hermoso. Ahí en Cuba, como hablé con esta pastora, ahora mismo, para ir por directo en el teléfono. Mire, yo le dije, ustedes lo escucharon. El mismo Dios de Cuba, existe todo lo que ustedes han dicho. Cuando ella dijo, queremos que todos los cubanos vengan a Norteamérica. Qué hermoso. Ahí en Cuba, como hablé con esta pastora, ahora mismo, para ir por directo en el teléfono. Mire, yo le dije, ustedes lo escucharon. El mismo Dios de Cuba está aquí. El mismo de Norteamérica está allá. Y cualquier persona que esté pasando sufrimiento va a tener recompensa. Esa familia que Dios las siga bendiciendo y van a tener recompensa. Recompensa en grande. Porque de verdad que Dios no se queda con nada. Que Dios bendiga a Cuba, ¿verdad? Y la petición de ella se haga una realidad de cada uno de todos los que hablaron temprano. Y vemos que la recompensa de Dios no está limitada. Y en Proverbio 13, 13 dice que el que teme la palabra de Dios o los mandamientos será recompensado. El que guarda la palabra de Dios y la tesora que dice, señores, este es mí, mío. Lo más grande que yo tengo. Este es mi guía. Este es mi vida. Esto es todo lo que yo tengo. Porque te voy a decir, muchos, muchos libros se leen. Pero la Biblia se le tiene un poquito de miedo. Y no hay que tenerle miedo a la Biblia. Porque en ella está la verdad. En ella está la vida. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia, es ahí donde nos encontramos con Dios. Uno dice, yo quiero hablar con Dios. Entonces lee la Biblia. Ese es el consejo que damos nosotros. Si tú quieres hablar con Dios, lee la Biblia. Porque la palabra de Dios es el mismo Dios hablándonos a nosotros. Qué le gusta, qué le agrada y qué no le agrada. Y cuáles son las herencias de nosotros. Ahí conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que va a ser con nosotros. Y a dónde vamos a estar con Él por la eternidad. Ok. Así que vemos también nosotros aquí. Donde dice que una vez le preguntó. Aquí quedó escrito en el Lucas 18, capítulo 18, versículo 29 y 30. Dice que Pedro, el apóstol Pedro, para ir terminando. Dice que le dijo. De que le recordó a Jesús lo que había dejado todo atrás por seguirlo a Él. Es que Pedro era así. Pedro era impulsivo. Pedro no se detenía. Usted sabe que tenemos diferentes carácteres. Aquí habíamos muchas personas, pero cada quien tiene su propio carácter. Y Pedro era rápido para placer. Y le dice, Señor, si yo he dejado todo. Dice, ¿qué es lo que tú me vas a dar antes de seguirte a ti? Y mira lo que le contestó. Y Cristo le respondió. No hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, mujer o hijo por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo presente, por supuesto, en el siglo venidero, la vida eterna. Todo un vasito de agua que demos nosotros tiene recompensa. Un vasito de agua. Cuánto más nosotros tener a Cristo de nuestra parte. Eso es lo más maravilloso. Así que todos los que sirven a Cristo, al Señor, mejor dicho, serán recompensados. Y como le vuelvo a decir el tema de hoy, los que agradan a Dios, los que agradan a Dios, acumulan tesoro que jamás pierde su valor. Jamás pierde su valor. Y quiero decir, cerrar con este versículo de Apocalipsis 22, 12, donde dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios nos tome en cuenta a nosotros que le amamos y que podamos alcanzar a aquellos que no han alcanzado, que no han conocido a Cristo. Ese es, la evangelización es, es el ministerio más maravilloso, más maravilloso. Padre celestial, yo bendigo a todos los que están aquí presentes, Señor, y a todos aquellos que nos van a seguir por diferentes plataformas de internet, Señor. Gracias te doy por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y los que van a ver en esta prédica, Señor, que tú los puedas bendecir, Señor. Señor, recompensa de Padre todo lo que ellos hacen por ti, Señor. Aún un vasito de agua que ellos den, Señor, a un necesitado, un plato de comida que ellos den, un Dios te bendiga que ellos digan, Señor. Cualquier cosa, Padre, que ellos puedan hacer, Dios mío, al necesitado, Señor, dale un abrazo. No importa si la persona tiene o no tiene dinero, Señor, que no hagamos distinción a nadie, Señor, porque tú no tienes el niño bonito aquí. Tú moriste por el mundo entero, Señor. Tu palabra dice que tú dejaste tu trono de gloria para venir a morir por nosotros los pecadores, Señor. Gracias te damos por tu gran sacrificio que hiciste, Señor. Bendecimos a los que están aquí presentes en la iglesia de Cristo, mi Redentor Adonai, y a todos que van a ver este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.